El Albacete Balompié consiguió en el día de ayer llevarse el noveno trofeo Ciudad de Murcia. Venció con solvencia en sus dos partidos de 45 minutos cada uno, primeramente ante el Real Murcia y después contra el Hércules de Alicante. Lo mejor de todo fueron las sensaciones que dejó el conjunto de Alberto González, que había sembrado muchas dudas en los partidos anteriores, pero que ayer dio el nivel que realmente se espera del conjunto manchego a solo ya siete días del arranque de Liga en Granada. El Alba fue muy superior en el primer partido del triangular ante el Real Murcia. Tan solo corrían dos minutos de partido cuando el onubense Alberto Quiles perforaba la portería contraria. Un gran pase entre líneas de Antonio Pacheco y una definición delicates en de Quiles colocaba el 0-1 ante el silencio de los aficionados murcianos en la nueva condomina. El Albacete ponía la directa y el cuadro local se amilanaba. Solo ocho minutos más tarde, en el 10, y tras otra combinación perfecta entre Agus Medina y el propio Quiles, que recortó de manera sublime al guardameta para rematar a placer, introducirla al fondo de las mallas y poner el 0-2 para los albaceteños. Conforme pasaron los minutos, el partido se tranquilizó y ambos equipos bajaron las revoluciones. El Murcia creó peligro en algunas fases del partido y el Alba, por medio de John Morcillo, pudo marcar el tercero tras un libre directo. Centrándonos ya en el segundo compromiso del triangular, entre el Alba y el Hércules arrancaron mejor los azulones, pero la pegada de los blancos fue determinante. Otra vez más, Alberto Quiles volvió a fusilar, esta vez la puerta alicantina, tras un error en la defensa del Hércules. Estaba de dulce, lo sabía y lo supo aprovechar. El Albacete generaba peligro en cada acción ante un Hércules que le costaba mucho salir de la cueva. Pasada la media hora, sería Marcos Moreno el que anotara el segundo y definitivo gol. Un movimiento del jugador de Calasparra, Higinio Marín, ponía frente a frente al cancerbero del Hércules con Marcos, que se cubría de placer al anotar el segundo que servía finalmente para que el Albacete Balompié levantase el trofeo. En el primer partido jugó Cristian Rivero en portería y Raúl Izuain lo hizo ante el Hércules. En mitad del torneo se anunció el fichaje de Javi Rueda y lo pudimos ver unos minutos en el segundo partido. Mañana, a partir de las nueve de la noche y en el Carlos Belmonte, último choque de pretemporada ante el Cartagena, cuando solo faltarán ya seis días para el Granada Albacete del arranque de la Liga. Es importante ganar para la afición y yo creo que para nosotros, para llegar al primer partido de la Liga, habiendo ganado partido y con sensaciones buenas. Ganar hoy, recuperar la sensación y lo que tú dices, que la gente vaya al estadio a conocer a los nuevos jugadores, a volver a vernos a los que ya estábamos aquí y que vayan con la ilusión esa de que hemos ganado el trofeo.